¿Qué pasa en el derecho internacional? En el derecho internacional, Presidente, tenemos que Portugal reconoce el derecho... ¡Ay, disculpe! Estamos esperando el nombre del Papa, entonces todos me están llamando. En Portugal, no, lo mismo, es muy grande la emoción. Es el cuarto o quinto llamado que tengo, todos distintos. Debe ser que algunos creen que me interesa. Por favor. Disculpen. Disculpen, lo que me interesa. Bueno. Bueno. ¿Talió vergobio? Parece que está el Papa en el orgogio. ¿Ergobio? Eso es lo que nos dice. Bueno, Presidente, pido una interrupción. La verdad, Presidente... Por favor, por favor, Senadora Alegre. Sí, pido una interrupción. Disculpen, no puedo seguir hablando, estoy sumamente emocionada. Como católica, como argentina, los católicos del mundo, y les pido disculpas a los que no lo son, tenemos nuestro nuevo jefe, como argentino, me siento sumamente orgullosa de un héroe, un mártir, un hombre que ha dado su vida por la iglesia. Perseverancia, perseverancia, lealtad. Me pongo a decir simbólicamente ante el nuevo ensoberano de la iglesia católica, ante el sucesor de Pedro, ante el representante de Cristo en la tierra, y se me dice el corazón de orgullo, porque un hermano argentino ha llegado a ocupar el lugar. Gracias, Presidente. Muchas gracias. Gracias, Presidente. Gracias, Presidente.